y tenerla en cuenta. Sí, por supuesto que te ayuda lo anímico que te van a respaldar. Ya que estamos en agradecimiento, agradecer desde primero a Carlitos Caire, que me dio la oportunidad de cantar a los 12 años, que era mi sueño, lo hice. Después a la base, formada por Cachito Cirgo, Walter Corral, Darío de Nicola, Juan Jaurigui, igual te lo dije, creo que eran eso nada más. Y después irme a Trenquilauken, estar allá, estar con Colino, estar con Edgardo Díaz. Por supuesto que de todos aprendí. Agradecerles por haber confiado, porque yo tan solo tenía 13, 14 años, 15. Sabemos que es una edad muy difícil. Bueno, a esa gente que mil gracias, porque de no haber sido por ellos yo, a lo mejor hubiese seguido, qué sé yo, otra cosa. A lo mejor esto hubiese sido un tiempo y lo hubiese dejado. ¿Te puedo hacer una pregunta, Paola? Tratar de responderme lo más reducido posible. Sí. ¿Cuánto te sirvieron los torneos juveniles para lo que estás haciendo? Un montón. Sacarme el miedo arriba del escenario, más que nada. Sí. Que las competencias te sirven mucho. Hoy por hoy no volvería a competir, pero creo que tuve la etapa que había que cumplirla, de competir, de analizar otras cantantes, porque para saber qué hacen ellas en el tema. Y bueno, la etapa también me dio muchas oportunidades como que de ir al exterior y llegar a esto, bueno, acá me planto, acá digo stop. Y bueno, no, por ahora. Por ahora sí. Me planto en esto, que es lo que buscaba. Encontré lo que buscaba y no pienso buscar otro grupo. O sea, la etapa estaba bien, pero era la etapa. Bueno. Era yo. Bueno, Paola. Ah, otra cosita, por favor. Déjame agradecer a Marucci Tintera, a Tito Torrilla, que en un momento me dio un viaje de colaboración, pobre, que siempre se lo voy a agradecer. Y la escuelita 19. Ah, la escuela 19. Sí, que bueno, en enero o febrero, que cuando vinieron los hermanos calvos a cantar, yo estaba convocada para cantar, que me dieron un presente, que bueno, por el tema de la operación de nariz no pude hacerlo. Pero el presente que me dieron, mil gracias también. Bueno, aquí tengo un mensaje, dice Marta López. Felicita a Paola. Sabe del sacrificio de ella y de sus padres y merece triunfar por su esfuerzo y su calidad. O sea que Marta López, entonces, te está apoyando a través de este mensaje, reconociendo tus condiciones, por supuesto, pero más que nada el esfuerzo, el tremendo esfuerzo y sacrificio de tuyo y de tus padres. Sí, muchísimas gracias Marta. Y bueno, está de más decirlo de mis padres, ¿no? Viven con mucho miedo a veces cuando yo no estoy acá o cuando estuve en el viaje, pero el esfuerzo que estamos haciendo ellos, que están haciendo ellos conmigo, vale la pena destacarlo y bueno, está de más decirles que los quiero mucho, que sigan así, que no me dejen, no me quiero emocionar, pero bueno, qué sé yo, que los quiero mucho y que por favor nunca me dejen porque... No, y nosotros no vamos a dejar que te dejen tampoco. No sé, espero seguir así con ellos que tener el apoyo que es fundamental, el apoyo de los padres. Por supuesto. Hoy por hoy hay que destacarlo y siempre lo voy a destacar. A ver si...